Buenas noches, buen vivir, buen vivir, no es tan difícil, soy migrante no gilipollas, ven vibre, buen vivir, que lo deduces, es fácil, favero pues, hay fabas, porque ahí no dicen habas con H, sino con F, ellos no follan, ellos oyan, son así, un placer estar aquí, es cierto, me han acusado de intentar matar a Manolo, al padre de Joey, esto es verdad, qué hay que decirles, ya sé lo que es un botillo, yo soy, ya sabéis, soy de hacerme odiar, los que estuvieron el sábado lo saben, soy de hacer preguntas estúpidas, y esta pregunta no es tan estúpida, es decir, yo lo sé lo que es el botillo, el botillo soy yo, porque es una cosa que tratan de rellenar todo lo que se puede, y es lo que han hecho aquí en estos tres días que llevo en Ben Vibre, han intentado rellenarme con todo lo que han podido, la pregunta es, cuántas semanas de digestión necesita el puto botillo, la madre que me parió, claro, llego yo aquí, y esto es cierto, me invitan a comer, cosa que agradezco relativamente, en la casa de Joey, me invitan a comer, lo voy a contar rápido, esto es verdad, y aquí empiezan las aventuras de un inmigrante en Ben Vibre, eh, cuidado, del manzanal para acá, tierra vedada, eh, madre de Dios, yo creo que esto es un pacto, eh, aquí, el este como trabaja en el ayuntamiento del Manolo, ha llamado al alcalde, y le ha dicho, oye, ¿qué ha venido señor alcalde? Ha venido un inmigrante al concurso, eh, vamos a llevarlo a casa, le damos de comer, lo metemos como gastos de, qué sé yo, de cooperación al desarrollo, ayuda al tercer mundo, y ayuda a un inmigrante, pues desgrava en Hacienda, entonces vamos a llevar a este cabrón para allá, me llevan a Manzalba, llego a casa de esta gente, por llamarlos de alguna manera, eh, con cuñada catalana, que no abrió la boca en toda la puta comida, porque es catalana, para ahorrarse la saliva, eso que ahorro, eh, catalana, y llego allí tío, está la señora Isabel, maravillosa, me reciben allí, y sale ella, pota en ristre, con un cocido, de versas, aquello lleva frijoles, lleva papa, lleva de, lleva más cosas, aquello, que un niño adoptado, yo me como aquello, digo, ya está, ahora viene el café, un chupito, y para casa ya ha cumplido, una mierda, una mierda, para lavar la boca, crema de verdura, digo, vale, lo acepto, vengo del tercer mundo, pues vamos a comer, crema de verdura, digo, ya, me puedo levantar y me voy, no, es decir, ya, se acaba esta redada, no, que va, plato fuerte, el botillo de los cojones, mira, la señora Isabel, corta el botillo, y eso por dentro lleva de todo, muchacho, ahí empezaron a salir oreja, rabo, eso salió de todo de allí, eh, dos niños de San Ildefonso, diciendo, te falta el chorizo y las patacas.